Para la banda se llama, en esta gran ocasión, el número se llama y se titula, esta noche Ya no quiero desprecios, ya no quiero dolor Vamos a bailar con el grupo Insample Esta noche, para las 12 Forever, con Quintomanía El grupo Insample Sonido pescador La princesita Pequeño silver Vamos a bailar dice Yo no quiero desprecios, yo no quiero traición En el sonido del fútbol Y no quiero ser dueño San Vigilito en Portoya Y no quiero ser dueño San Vigilito en Portoya Y no quiero ser dueño San Vigilito en Portoya San Vigilito en Portoya Y no quiero ser dueño San Vigilito en Portoya Y no quiero ser dueño Y no quiero ser dueño San Vigilito en Portoya Y no quiero ser dueño San Vigilito en Portoya Los mensurales del virus de Akanbay Sonido San Vigilito en Portoya Vamos a bailar San Vigilito en Portoya Mi gran amor Anita La rilla en rusa La pequeña sonidero San Vigilito en Portoya San Vigilito en Portoya Y no quiero ser dueño San Vigilito en Portoya San Vigilito en Portoya Y no quiero ser dueño San Vigilito en Portoya Y no quiero ser dueño San Vigilito en Portoya Y no quiero ser dueño San Vigilito en Portoya Y no quiero ser dueño San Vigilito en Portoya Y no quiero ser dueño San Vigilito en Portoya Y no quiero ser dueño San Vigilito en Portoya Y no quiero ser dueño San Vigilito en Portoya Y no quiero ser dueño San Vigilito en Portoya Y no quiero ser dueño San Vigilito en Portoya Con ella es mi ilusión Yo olvido mi recuerdo Y es el mar de tus besos Y es el primer te quiero Ya no lo quiero amor Yo no quiero un expresión Cuando nos dicen primos locos A tus intereses encuentro Marquín, pollito, zombi, relito Riquín, cerdo, la escuadrón de las nueve El club en sangre La organización Frisco Ángel Otra vez Ángel Todos los cantalitos Zupa Para el bici Con un champón para David, Tampa y Narky Buenos primos locos Tres confianza en su chingo Esa noche Perro callejero en el disco Lo grabamos Está en vivo el disco Pasión Pasión Ya me hicieron cinco Porito Recuerdo No no te grito Ni pensar en tu amor Ya no Yo no quiero La voz del César Yo no quiero tu amor Tampoco Todos los chavitos Elismáticos Yo no sé Tampoco 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 Alejandro Corazón Con ella es mi ilusión Te olvidó Te olvidó Te olvidó mi razón La copia y manzalada de Toluca Besos La copia y manzalada de Toluca Y ese primer Y ese primer te quiero Socorro Castulita Yo no lo quiero Ay mamacita Yo no quiero Yo no quiero Tu amor Yo no quiero Ser esclavo De tu corazón Yo no quiero Chico, un santa, un niño, el chapa Bota Con los chavitos Con su corazón Cacán, un chuli Ceci, para La pica y el paquito Un éxito Yo no quiero Oye, contigo Prado, un chico Un balancito Sobre el amor Muchos Yo quito, muera Pabros Como siempre Contigo La trompeta del sabor Todos los pequeños Ines Dicen Dicho Un pequeño Santear Y a mí Palito Greya Es mal de Raperitos San Marcelino Bonas Cumbia Suena 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 El club Suena Suena Quiero Escríbete No quiero Tu amor Tampoco Ser esclavo De tu corazón Yo no quiero Suena 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 Guapo Chacil Peque Guapo Así que El Exito Guarnitoli Cambio Chino Sobre Inconcenten Contigo Chacito Aquí Contigo La voz De artilla La pura Maravilla Yo no quiero Desprezo Esta noche Nuestro amor Es como No quiero El sonido Fantasma Inalcanzable Como Samurai El más abuso Y si es Cobo Chacito Incomparable El único original Se va Mi corazón Para ese ambiente Esto nos dice No fue Nambonado Contigo Para el mito Y su gran organización Canalitos PPC Ellos son como siempre El sólido del futuro Mata 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 Y que se siente el ritmo Co Chau Suba Abrenos porque son de volada Nada más